Soy Jime y Mac fue mi primer trabajo. Toda mi vida la transité junto a McDonald's, estudié, salí a divertirme, conocí a mi marido, tuve mis hijos. En definitiva, Mac es mi familia. Tanto es así que me hice un test de embarazo en mi primer local como subgerente, en el baño, me dio positivo y la primera persona que llamé para contarle fue a mi supervisor antes que a mi marido. La primera persona que llamé para contarle fue a mi supervisor antes que a mi marido. Cuando vi las rayitas me quería morir. Estaba en un momento de mi carrera en el cual yo quería ascender y sentía que eso iba a ser una traba para mí. En ese momento sentí mucho miedo y sentí que se me terminaba el mundo. Me sentí frustrada, lloré, patalé, grité, sentí culpa. Uno siente cuando nacen los chicos que no vas a poder con todo, el trabajo, el estudio, los chicos, las escuelas. Y después te das cuenta que sí. Para muchas personas estar embarazada podría haber sido un obstáculo. En cambio para mí fue todo lo contrario. Me recibieron y me ascendieron al mes estar embarazada. McDonald's creo que vio en mí una mujer con ganas de crecer, ambiciosa, y me dio la libertad de ser una líder inspiradora en las mujeres. Como mujer me hace sentir orgullosa y siempre sentí que estuvieron ahí para ayudarme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.